Oriente se encuentra con Occidente, la nueva noceología en Giordano Bruno y Wang Jiangmin por Shen Wang Escuela de Marxismo, Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, Beijing XI en 1088, China Abstracto. Este estudio examina las diversas explicaciones de la humanidad deliberativa en torno a una nueva noceología en los contextos intelectuales de Giordano Bruno y Wang Jiangmin durante los siglos XV y XVI. De manera similar a Marsilio Oficino y Giordano Bruno para el Renacimiento Europeo, Wang Jiangmin es el ilustrador entre los representantes del neoconfucianismo en la China moderna temprana. Cada uno de estos tres toma la mente de un individuo como punto de partida. Luego modifican la teoría tradicional de la noceología en busca del bien y del principio. Sin embargo, detrás de estas similitudes superficiales, las interpretaciones metafóricas y teóricas siguen direcciones diferentes. Marsilio Oficino traduce el platonismo jerárquico como una norma trascendente. Giordano Bruno y Wang Jiangmin, sin embargo, parecen liberar la humanidad del individuo de las normas tradicionales de la noceología. En sus metodologías, ambos han desarrollado una noceología generativa que difiere del patrón ortodoxo de conocimiento en sus respectivas tradiciones. Palabras clave, noceología, mente, Giordano Bruno, Wang Jiangmin 1. Introducción a este artículo explora las ideas noceológicas e históricas de Wang Jiangmin y Giordano Bruno, quienes construyen una humanidad independiente a nivel individual. En mi opinión, Wang tuvo un impacto similar en la herejía china que el de Bruno en la civilización occidental a principios del período moderno. Considerando a Wang Jiangmin como un reformador del camino del conocimiento de los neoconfucianos, busco identificar la contraparte china de la experiencia del renacimiento italiano que facilitaría los intercambios interculturales chino-occidentales, así como el aprendizaje de las tradiciones culturales e históricas. Ambos establecieron nuevos paradigmas para sucesivos movimientos intelectuales y, al mismo tiempo, aprovecharon una gran cantidad de información e inspiración de sus respectivas tradiciones. Por tanto, el surgimiento de su pensamiento herético no debe percibirse como una simple alteración de los contextos culturales anteriores. En el siglo XV, durante el Renacimiento, hubo un intenso y omnipresente entusiasmo por la investigación clásica. Junto con el entusiasmo constante por la traducción y el comentario de Pris y Teologi, el descubrimiento de textos antiguos fue la vocación común del humanismo cristiano. Gracias al laborioso y excelente trabajo de Marsilio Ufficino, los intelectuales europeos confrontaron, por primera vez, las doctrinas genuinas y plenamente desarrolladas de los clásicos griegos herejes, en particular los importantes corpus de Platón y Plotino. En los últimos años, Bruno ha sido redefinido a menudo como el filósofo de una visión del ocultismo, del uno absoluto, como el sustrato que, con la tradición neoplatónica de Ficino, se esconde detrás de su «pretensión herética de la infinitud». Sin embargo, esto solo es cierto en el caso del principio metafísico, el paradigma divino del cual el universo infinito es imagen o sombra. El propio universo infinito de Bruno se basa en la idea de individualidad y potencia homogénea entre las especies. A diferencia de Ficino en el siglo anterior, Giordano Bruno no se autodenominaba un país platónico cristiano. Su enfoque era similar al de los filósofos naturalistas que defendían la investigación independiente contra la autoridad religiosa. Su pensamiento derivaba en gran medida de los humanistas del siglo y medio anterior, la creencia en la primacía del poder del intelecto, la idea de que la verdadera sabiduría tiene sus raíces en las doctrinas de los antiguos, la naturalidad de la religión en el hombre, y el deseo de revisar y sistematizar la sabiduría antigua. Esta ontología naturalista y noceología generativa se encuentran detrás de la contribución de Bruno a la revolución científica, que no tiene una importancia secundaria. De manera similar, hubo gran énfasis en la interacción gnoseológica de Enia Ischeng y Guaguang en el pensamiento confuciano antiguo, y este artículo se centrará en la humanidad y la individualidad en las interconexiones implícitas. Entre los dos términos. En primer lugar, la adquisición de la sabiduría interior consiste en el cultivo individual, la intuición metafísica, la inteligencia cosmológica, una orientación religiosa fundamental hacia la sabiduría, la visión gnoseológica de que existe una manera perceptible de cómo funciona el cosmos y una teoría ética de la mente humana, corazón. En segundo lugar, el logro de la realeza exterior se manifiesta en la gobernanza social y política, junto con la aplicación de la gnoseología y la ética. Durante el siglo XV, así como a principios del XVI, en China, cuando Wang Yangmin estaba vivo, la doctrina neoconfuciana de Suon se era dominante en la epistemología china y generalmente reconocida como la autoridad del neoconfucianismo. Sin embargo, Wang prefirió la doctrina de Lujuyuan, un rival contemporáneo de Su durante el período Son, considerado uno de los fundadores del aprendizaje de la mente-corazón. Contra el patrón dualista de Li Yiyi, Wang postula que la estructura mental o emocional es idéntica al patrón del universo y, como tal, forma Yiyi Ti. O una sustancia, con Yen Di Wang Bu. La filosofía de Wang tiene una considerable inclinación a liberar la mente de un individuo de la fuerza de la autoridad exterior. En la terminología filosófica de Wang Yangmin, los aspectos inteligente y emocional de la mente de un individuo co-constituyen Tien Li y la auténtica naturaleza humana. La mente-corazón, genuino, como Ti no es diferente de Liang Xi como su materialización, o Yong. En comparación con Confucio, que enfatiza Ren, y Mencio, que destaca allí, la base de la ontología de Wang Yangmin es Qi, que se refiere creativamente al conocimiento o la sabiduría. Otro concepto central de Wang Yangmin es la unidad de conocer y actuar, lo que significa que el conocimiento y la acción son un proceso noceológico simultáneo, no dos caminos separados. Aún así, si aprender y practicar son un solo acto, entonces el que aprende es un practicante en el aprendizaje y el practicante aprende en la práctica. Es decir, en el aprendizaje, el alumno no es simplemente un investigador objetivo, sino también un participante subjetivo. Igualmente crucial es que las actividades de un alumno no pueden limitarse a descubrir el conocimiento existente, sino también a relacionarse con la generación o producción activa de conocimiento. Por lo tanto, el «conocimiento innato» en el marco gnoseológico de Wang se relaciona con la encarnación de diversas prácticas, actos éticos y juicios de valor, lo que indica la intuición genuina del bien supremo. Como historiador moderno, Hou Bailu construyó la historia del Renacimiento en China. Sostuvo que, a mediados y finales del periodo Ming, hubo un movimiento intelectual similar al Renacimiento europeo. Aunque mi descripción y metodología son diferentes a las suyas, mi estudio filosófico compartirá algunas similitudes con su historiografía. Al alinear los modelos gnoseológicos de Giordano Bruno y Wang Jiangmin, intentaré demostrar que ambos propusieron una gnoseología generativa que inició un giro epistémico contra sus respectivos despotismos para un movimiento ideológico posterior. En este artículo, quiero argumentar que Wang Jiangmin es el iniciador de la autoemancipación para el periodo moderno temprano chino, de manera similar a como lo es Giordano Bruno para los europeos. El impacto de Wang Jiangmin en la transición moderna de las dinastías Minalaxin es tan tremendo como la revolución científica. Como lo describió Huang Zhongxi, el pionero chino del pensamiento democrático, era similar a el trueno que despierta a la gente del sueño y el relámpago que disipa el desconcierto. Es en este punto que podemos encontrar la consonancia gnoseológica entre Wang Jiangmin y Giordano Bruno, porque ambos afirman una mente humana independiente que toma conciencia de la naturaleza inmanente de su cuerpo único fundador y unificador. Este punto puede etiquetarse como individualismo herético, contra dogmas abstractos y autoridades trascendentales. Otras similitudes entre estos dos pensadores residen, en primer lugar, en su estrategia común al defender la espontaneidad del conocimiento y el sentimiento innatos. Ambos proporcionaron una explicación psíquica al analizar la relación gnoseológica entre intelecto y voluntad. En segundo lugar, en su gnoseología, ambos afirmaron el camino generativo e interior para alcanzar el principio celestial o verdad divina. Y ambos enfatizaron que uno debe inicialmente prestar atención a los seres oscuros e insignificantes y luego incorporarlos concienzudamente con innumerables cosas en el universo. En nuestra investigación actual, me abstendré de dos consideraciones inadecuadas, que toman las generalizaciones convencionales de las ideologías europeas sobre las tradiciones chinas. La primera opinión inapropiada afirma que no existe ningún sistema filosófico en el pensamiento chino y que el campo europeo tradicional es la única fuente auténtica de filosofía teórica. El segundo reconoce el estatus legítimo de la filosofía china, pero sólo puede representarse a través de la lente de los paradigmas occidentales. Estos puntos de vista anteriores tratan la cultura china como material auxiliar para la filosofía existente en la sociedad occidental. Al comparar la nociología renacentista con la tradición neoconfuciana, intento aclarar la estructura experiencial de la renovación de Mingyang Min pero, al mismo tiempo, ubicarla dentro de su contexto intelectual e histórico específico. 2. La relación gnoseológica entre intelecto y voluntad. ¿Cuál es la luz espiritual confiable para la facultad de juicio del hombre? Los teólogos medievales tienen dos caminos interpretativos dominantes con respecto al debate intelectus voluntas. El primer camino, considerado como intelectualista, fue enfatizado por santo Tomás de Aquino y la Orden de los Dominicos. El segundo, de naturaleza voluntarista, está representado por su apologista John Danzcades y la escuela franciscana. El dilema de la escolástica se volvió puramente teórico, si debía atribuirse estatus a priori al área especulativa sobre las apariencias de los objetos, la preocupación de la voluntad externamente agitada, o, en otras palabras, si la a los fenómenos se les debe dar primacía sobre el intelecto innato de la humanidad. En comparación con el paradigma tradicional al que se adhirieron los teólogos medievales, Ficino emerge como uno de los primeros intérpretes modernos del mecanismo uno-seológico para alcanzar el conocimiento. Ficino expresa sus puntos de vista en un pasaje de teología platónica, en una imagen gráfica y en la estructura de un edificio se refleja el diseño y el genio del artista. Además, interiormente se percibe la disposición, y en cierto modo, la forma del alma misma. Sin embargo, el alma del artista se ilumina más explícitamente en el habla, el canto y los sonidos. A través de toda la disposición de la mente, la voluntad se revela completamente. Los intentos gnoseológicos y herméticos de los comentarios de Ficino sobre las páginas de las obras platónicas inspiraron profundamente a Giordano Bruno. A pesar de su filosofía naturalista, especialmente en el poema metafórico y filosófico Blierois y Furori, conocido por su carácter apasionado, Bruno eligió un camino diferente al de la teología platónica de Ficino. Integró el intelecto y la voluntad como dos eficacias complementarias en un mismo proceso para su praxis interior. Bruno definió y describió el deseo heroico en el tercer diálogo de la parte, estas pasiones de las que estamos hablando no son un olvido, sino un recuerdo, no son negligencia de uno mismo, sino amor y deseo de lo bello y del bien a través del cual uno intenta perfeccionarse asemejándose a ello y transformándose en él. No es un arrobamiento bajo las leyes de un destino indigno con las trampas de afectos salvajes, sino un ímpetu racional que persigue la aprehensión intelectual del bien y de la belleza que conoce, y que también complacería conformándose a él. De esta manera viene a encenderse y a imbuirse de calidad y condición que la hagan parecer ilustre y digna. Por tanto, su sustancia reside en su intelectualidad como voluntad apasionada. Además, el deseo heroico otorga a los iluminados una doble alegría, que busca el paralelismo estructural en el doble objetivo de su nueva filosofía, el bien y la belleza. No hay superioridad entre el intelecto y la voluntad en el heroico amante de Bruno. Sin el estímulo del conocimiento, las afecciones serían impotentes, sin embargo, sin la pasión incesante por la unión con la divinidad, el hombre nunca realizaría su capacidad de conocimiento. Al igual que Bruno, que establece la estructura mental y el código emocional de un individuo como punto de partida, Wang también cambia el patrón cognitivo tradicional chino en la búsqueda del bien gnoseológico y el principio ontológico. Principio del neoconfucianismo. Basándose en una investigación empírica de la naturaleza, Suon se afirma que los sentimientos generados por la mente humana no son una fuente fiable. ¿Cómo adquirimos el conocimiento del principio celestial? Según Su, uno puede acercarse al principio del universo mediante el aprendizaje de los clásicos y la investigación de las cosas de la naturaleza. El concepto de Sin de Wang es marcadamente diferente. Wang se opone a la teoría de su de que el principio del universo es meramente trascendental y abstracto. Para Wang, el término general, principio, es a menudo intercambiable con principio celestial. Por tanto, la nociología de Wang tiene dos significados connotativos, cognitivo y ontológico, y ambos están entrelazados. Según el patrón cognitivo de Wang con respecto al universo orgánico, Tianli debería estar conectado con el corazón-mente, ya que el corazón-mente es la sustancia de la naturaleza humana, de innumerables seres e incluso el principio del universo. En consecuencia, Wang trata su conocimiento innato como el poder creativo ontológico de innumerables cosas en el universo. Wang afirma, el conocimiento innato es el espíritu de la creación. Estos espíritus crean el cielo y la tierra, se convierten en demonios y dioses. Para Wang, el conocimiento innato se convierte en el poder creativo que funciona ontológicamente en el universo. En la tradición ortodoxa confuciana, la única manera de entender las nociones de Dao y Ren era a través de la mediación de obras clásicas, o depender de la jerarquía cultural confuciana, que se basa en la grado de refinamiento del conocimiento. Sin embargo, en ciertos libros antiguos del confucianismo, como el Daswe, la ética social y la gobernanza política también podrían basarse en un autocultivo no distintivo. En consecuencia, cuando el texto confuciano anterior a Qin fue consagrado como parte de los clásicos elementales de la búsqueda de los literatos de la dinastía Song, la filosofía neoconfuciana comenzó a poner mucho énfasis en el valor humanista de la sabiduría interior. Tras este resurgimiento de la facultad de aprendizaje a nivel individual, Wang dice en Chuan Onselu, los confucianos posteriores no entendieron la doctrina de los sabios y no se dieron cuenta de que Liang Chi y Liang Neng se obtienen en sus corazones a través de una experiencia individual. En cambio, intentaron saber lo que no se puede saber y hacer lo que no se puede hacer. La teoría del Liang Chi es quizás la concepción más singular de Wang, que se distingue notablemente de la tradición confuciana de su época, que estaba dominada por las doctrinas del Xinjili. Por un lado, afirma la igualdad de todos los seres humanos respecto de la sociedad y la cultura, por otra parte, atribuye una posición subordinada a la doctrina canónica. Para el individuo, como protagonista indiscutible de la reflexión de Liang Chi, el valor de los clásicos confucianos será considerado menos importante que el autocultivo. Wang afirma además en su obra Das Shueben que, una vez que nos damos cuenta de que el bien está arraigado en nuestra mente, que no depende de ninguna investigación externa, la voluntad sigue una determinada dirección, sin peligro de dispersión y confusión en mil detalles. En ausencia de este peligro, la mente estará en un estado de tranquilidad, nuestras elecciones serán perfectas y correctas, y entonces podremos obtener el bien supremo. Sin embargo, Wang señala que nuestro estado de tranquilidad se adquiere a través del «quang», es decir, esforzándonos con pasión y voluntad. Por tanto, Wang afirma que, ahora creo en mi intelecto innato y, para mí, lo que está bien es lo que está mal, y lo que está mal es lo que está mal. Actúo de forma espontánea sin preocuparme por ocultar nada. Recién ahora comencé a sentirme libre y sin restricciones. Que el pueblo diga que mis acciones no concuerdan con mis palabras, no me importa. Notamos aquí la frase «sentirse libre y sin restricciones», literalmente «la mente libre sin restricciones», que se refiere a un episodio mencionado tanto en Mencio como en las Analectas, cuando Confucio encontró sus discípulos no eran capaces de practicar moderación y equilibrio, él se contentaba con los ambiciosos e irreversibles. Por otro lado, el uso del concepto emocional, Wang en Wang no tiene ningún significado negativo, ni siquiera de imperfección, en comparación con aquellos que pueden ser moderados, según palabras de los clásicos. Más bien, es el carácter de un sabio en proceso de autocultivo, porque refleja la espontaneidad de la conciencia innata. Además, el «buyan» utilizado por Mencio indica lo inadecuado del comportamiento frenético, pero en la filosofía de Wang, esta crítica fue ignorada. 3. El debate ontológico entre Creatio ex nihilo y Creatio in situ tanto Wang Yanming como Giordano Bruno asumieron la mente individual como punto de partida en la nociología. Curiosamente, sus creencias en el conocimiento o las habilidades innatas se basaron en una gran cantidad de recursos de sus discusiones ontológicas. En mi opinión, las nociologías de ambos filósofos poseen un carácter dual cognitivo-ontológico. Cognitivamente, su doctrina nos enseña que uno debe conocer innumerables cosas, en términos de los principios del universo, ontológicamente, su filosofía enseña sobre la expansión y el cultivo de la mente, como un acto de participación en la creación del mundo. Como principio general, la génesis del mundo puede reducirse a dos paradigmas ontológicos, Creatio ex nihilo y Creatio in situ. Aquí, presentaré una breve descripción de las diferencias entre los puntos de vista renacentista y confuciano sobre la creación o generación. Históricamente, Ficino representa una posición humanista cristiana que desarrolla el concepto de creación en la religión judeocristiana, al tiempo que lo reconcilia con la escatología y ontología del neoplatonismo. ¿Debería considerarse la sombra como un alejamiento o un acercamiento al sol? Es una metáfora platónica clásica que se refiere a cómo debemos tratar la relación entre un mundo reflejado y el uno absoluto. Como se mencionó anteriormente, Ficino enfatizó que la naturaleza de la acción de la voluntad está completamente enfocada en el mundo externo. En consecuencia, está mejor equipado para regresar al sumum bonem que el intelecto, que remodela exactamente el mundo a su propia imagen. En consecuencia, Ficino cambió su enfoque de la contemplación de la sabiduría a la gaudiem accesible por la voluntad, queremos intensamente ver para estar extasiados con alegría. No buscamos la felicidad sólo por ver para nosotros, no basta simplemente observar, sino más bien ver las cosas que nos traen alegría, y la alegría es más rica que el conocimiento, porque no todo hombre que sabe se regocija, pero los que se regocijan necesariamente saben. Este tipo de alegría es pasiva, que depende de la gracia de Dios con un amor piadoso. El humanismo de Ficino, por tanto, identifica la racionalidad herética con la moral y la espiritualidad cristiana. La bondad, por tanto, es un atributo de la creatividad divina. Mientras tanto, una antítesis, que también tiene su origen en el Renacimiento, sostiene que la naturaleza es su propia creadora, en el sentido de que todo tiene su propio fin último. En Italia, la filosofía de proceso surgió con los estudios naturalistas de filósofos ateos, como León Betis de Alberti, Pietro Pomponazzi y Giordano Bruno. Por otro lado, Bruno lo criticó como un culto a un burro, utilizado como portador del sacramento sin timidez. La obra de Bruno fue todo lo contrario de la de Ficino, deseaba desafiliar completamente su filosofía de los dogmas del cristianismo. A diferencia de Ficino, Bruno antepuso la contemplación y las investigaciones filosóficas libres a la revelación del Dios trascendente. Era plenamente consciente de su propia capacidad fantasmática y especulativa, es decir, la preferencia por seguir a Dios dentro de sí mismo. El diálogo de la causa, principio ed uno proporciona una base lógica y metafísica para la distinción hecha en glierois y furori entre los aspectos inmanente y trascendente de Dios. En consecuencia, dado que Dios fue la primera causa del universo uno e infinito, el concepto de Bruno del universo estaba entrelazado con la divinidad omnipenetrante, que es inteligible y comprensible para la mente humana. Por lo tanto, la mente humana debería emanciparse de dogmas e intermediarios innecesarios e intentar heroicamente explorar y penetrar los secretos del universo. Aunque el universo inteligible de Bruno corresponde al anima mundi neoplatónico, la explicación total consiste en el universo infinito mismo, en lugar de emanar de un Dios trascendental y abstracto. Para Bruno, el conocimiento último del principio del universo en el neoplatonismo es inaccesible e indirecto. Como en glierois y furori, se afirma que Dios es conocido en la naturaleza, más que en sí mismo. En otras palabras, la verdad divina de Bruno debe ser reconocida como el discurso natural del sommo bene interra, y no como una intuición teológica de trascendencia mística. En realidad, desde su temprana obra mnemotécnica de Umbrisidearum, que aún transmitía un sabor neoplatónico con una metáfora platónica de luces y sombras, Bruno ya se había dado cuenta de que el intelecto humano es para las ideas lo que el ojo es para la luz. La primera verdad y la bondad están ocultas a la búsqueda racional. La naturaleza del conocimiento de las ideas del hombre es siempre confusa, de ahí que le proporcione el título de Umbrisidearum. Nuestra naturaleza no es tal que por su capacidad pueda habitar el campo mismo de la verdad. Por eso, le basta y mucho sentarse a la sombra del bien y de la verdad. Con este método, Bruno negó el don sobrenatural o sobreañadido de la gracia de Dios. Se dio cuenta de que la distinción entre la naturaleza de la humanidad y la gracia proporcionada por Dios es incompatible con su interpretación de la naturaleza como imagen de Dios. Según su intelección, un estado sobrenatural de perfección mediante la gracia divina de Dios es redundante e innecesario. La creatio in situ, según la filosofía china, es un proceso holístico. No se trata de una jerarquía teológica ordenada, sino más bien de un proceso de transformación dinámica. A la luz de esta tradición, surge una pregunta metafísica, ¿cómo puede persistir la multitud de un mundo fenoménico, dado que la pluralidad perece constantemente? El universo se encarna en innumerables seres, pero no puede manifestarse a través de su pluralidad, porque, sin un contexto orgánico, las cosas están fragmentadas en todas partes y es imposible reconocerlas y definirlas. Como señala un representante contemporáneo de la filosofía comparada chino-occidental, Wen Aimi, la filosofía china tiene el principio de generar significado al yuxtaponer dos términos antitéticos entre sí. En consecuencia, podemos dilucidar esta nociología y ontología dentro de un contexto histórico más amplio de la tradición intelectual confuciana. Hay dos caminos principales que fueron planteados por la filosofía confuciana clásica durante su desarrollo histórico. Según Mo Sonsan, los cánones clásicos Chung-Yong y Yisuan indican un proceso de la idea desde la trascendencia a la inmanencia. Considerando que estos textos se basan ontológicamente en el cielo, el concepto de cielo influye en una conciencia de humanidad auténtica y, finalmente, culmina en una mente-corazón interior consciente. Por el contrario, el enfoque del Meng Suai es de la inmanencia a la trascendencia, en la medida en que su procesamiento teórico se deriva de una reflexión mente-corazón, y se basa en ello para hacer deducciones sobre la sinceridad interna cultivando la suprema actualización de la moral, sentimientos y acceder al cielo sólo de esta manera. Por lo tanto, cielo, en el término de Wang de «conocer el cielo», podría parecer una concepción tanto onociológica como ontológica. Además, Wang Yang-min afirma que «Chitian» no es sólo «conocer el cielo», sino también «participar en el cielo», lo que significa fusionarse con el cielo. Este carácter se demuestra intensamente al reconocer la estructura mente-corazón de la ontología de Wang. El principio del neoconfucianismo, que Wang aceptó, es que nosotros y el universo compartimos el mismo cuerpo. A diferencia de su, en el principio de Wang, la naturaleza y la mente-corazón están unificadas. Ya se ha introducido el supuesto fundamental detrás de esta enseñanza metafísica, nosotros y el universo estamos subordinados a los mismos mecanismos. Por lo tanto, nosotros y muchos seres estamos igualmente dotados al nacer de una deposición emocional y mental pura y perfecta. En su estructura original e innata, nuestra mente corresponde a «principios» que manipulan los paradigmas normativos y la generación del universo. Además, mientras que la naturaleza humana en su es relativamente estática, la mente en Wang desactiva, ya que es idéntica al influjo continuo y la creatividad perpetua del universo. Esta correspondencia psíquica y cosmológica proporcionó a Wang un medio para explicar los diversos fenómenos y resolver dilemas metafísicos y éticos. En consecuencia, Wang indica que nosotros y el mundo compartimos una mente o instinto innato común. El efecto práctico de esta mente o principio compartido es que nos sentimos apegados y afectados por cada ser existente en el universo, tal como nos damos cuenta de que estamos conectados a cada órgano de nuestro cuerpo físico. Podemos detectar una gran confianza en la cosmología holística de Wang, que conduce al desarrollo de una filosofía de proceso coherente, basada en la mente más insignificante. Sin embargo, como observa el filósofo neoconfuciano contemporáneo chino Yang Wurong, lo que Wang enfatiza no es la creencia en la existencia de un mundo físico más allá de la mente, sino más bien, la creación de un mundo que tiene su propio significado, que es interno a nuestra mente. Por tanto, lo que vemos es un reflejo completo de la realidad. Entonces, para Su, el mundo no es una realidad externa a la naturaleza humana, sino la interacción mutua entre el sujeto y el objeto. 4. Contra la autoridad externa, Bruno y Wang Yangmin sobre la relación entre trascendencia e inmanencia como comentarista del platonismo y el neoplatonismo, Ficino considera las doctrinas antiguas no sólo como fuentes arcaicas de la filosofía sino también como intérpretes proféticos del cristianismo. El respeto por la autoridad antigua era demasiado grande para permitir algo más que una reelaboración y reconciliación de las doctrinas clásicas y cristianas. Ficino intenta mantener esta separación entre la mente inmanente y el mundo trascendente, el intelecto hace que el mundo sea parecido a una mente, mientras que ellos garantizarán que la mente se vuelva similar a un mundo. Por consiguiente, el mundo y la mente siguen avanzando uno hacia el otro, sin coincidir nunca. Siempre habrá una mente cognitiva consciente de una realidad externa, y siempre habrá un mundo fenoménico de cosas esperando su percepción. Para tejer la brecha de los dos mundos, en algunas de sus célebres y frecuentemente citadas frases de la teología platónica, Ficino enfatiza la importancia de una función intermediaria del anima mundi entre los dos mundos separados. Describe el alma como el centro de la naturaleza y la cópula del cosmos. Ficino describe el alma del mundo como un sendero divino del espíritu, que puede descender a la mente humana y, desde allí, ascender nuevamente al uno absoluto. Es una especie de reflejo que hace del alma el espejo de Dios. A diferencia de Ficino, que proporciona una metáfora del hombre como la imagen oscura del Dios trascendente, Bruno, como filósofo naturalista, trataba las mentes individuales como un simulacro infinito del principio del universo. Bruno aclaró estas atribuciones cuando explicó su afirmación de que el universo es «todo infinito», en lugar de «como Dios, totalmente infinito», en el que Dios está totalmente presente. Por eso Bruno no necesitará el alma como quinta esencia celestial para mediar el principio de Dios. En su obra cosmológica Sena del Eseneri, Bruno exaltó fuertemente la dispersión de la divinidad, enfatizando la inmanencia de la dispersión de Dios en todas las cosas. Además, en Glierois y Furori, Bruno señaló que nuestro objeto cognoscible, aunque no es idéntico a la causa última del universo, está exaltado a una posición de igualdad con ese principio oculto. En Furori, la figura simbolizada de Acteón fue adaptada del mito griego para ilustrar la búsqueda filosófica de la potencia inmanente. Al ver la resplandeciente belleza de Diana desnuda, se transforma en un siervo. El significado de este mito es que, cuando el amante contempla y recibe la belleza divina y la bondad de su objeto, es decir, la presa del cazador, se transforma en su amada. Este «objeto» es plenamente capaz de satisfacer al sujeto del amor heroico. En este poema ético, describe el proceso mediante el cual el amante heroico llega a conocer su objeto exaltado. La felicidad suprema que busca el sujeto de este amor se encuentra en la satisfacción de su objeto. Siguiendo este camino, el sexto diálogo de la parte dos nos lleva a lo que Giordano Bruno llama «una contemplación natural». Según la última parte, Canzoun y Degli Ilmenati, esos filósofos iluminados y renovados están dispuestos a sondear aquellas leyes eternas que gobiernan el cielo llameante, donde se encuentra esa zona luminosa en la que el prominente coro de vuestros planetas se pueden ver, Bruno 2000, páginas 958-59. Este concepto de inmanencia trascendental de los objetos de conocimiento se celebra en el epílogo de Furori, donde «el bien supremo en la Tierra representa un enfoque completamente nuevo para abordar esta particularidad subcelestial». Como señaló Gatti, es lo que lo distingue de la sombra de Ficino, quien había alentado a la mente filosófica a apartar la mirada del mundo de la multiplicidad para contemplar el uno absoluto. Lo que es digno de mención aquí es que la descripción que hace Bruno de la trascendencia y la inmanencia de la mente humana, que es a la vez efectora y receptora, nos recuerda la característica antigua instrucción confuciana de que un ser humano debe expandir constantemente su propia mente al reino de lo extensivo, vasto, perfecto y profundo, de modo que incluso una sola mente puede combinarse con innumerables seres en el universo. En consecuencia, Wang practica sus trascendentales, doctrinas monistas, al abordar el problema de adquirir conciencia holística y empatía universal. En el gran conocimiento, uno de los clásicos fundamentales del confucianismo, la frase inicial es «el camino hacia la sabiduría suprema es la comprensión de la integridad absoluta, el desarrollo genial de la gente común y la búsqueda incesante de la perfección de las humanidades», que es muy famoso y citado con frecuencia por su once. Wang Jiangmin no estuvo de acuerdo con la interpretación de su «sobre la prioridad entre inmanencia y trascendencia». En investigación sobre el gran aprendizaje, Wang señala, en los fenómenos hay lo fundamental y lo secundario. En el pasado, un pensador confuciano consideraba el minde como fijo a priori, y el chin min como secundario, veía las dos cosas en relación opuesta, siendo interior y exterior. En definitiva, Suon se afirma que la naturaleza humana limita el contacto directo con el minde, ya que es inaccesible e incomprensible a través de nuestros sentidos. Wang negó que su haya sustituido «chin» por «sin», que significa «reforma del pueblo» en la doctrina de su y descuida el significado de «amor» en el texto original. Según Wang, la sentencia revisada anula una actividad individual de integración y combinación con el pueblo. El defecto sigue siendo que siempre hay una separación entre el sujeto y el objeto en el aspecto ético. El argumento de Wang se basó en su creencia de que la gente común puede hacer juicios morales correctos por sí misma. Wang afirmó, las virtudes que pueden adquirir y practicar individuos de inteligencia simples se denominan virtudes universales. Heterodoxia es el término utilizado para describir lo que hombres y mujeres de inteligencia ordinaria no pueden comprender o practicar. Michel Herguieri, como importante precursor de los jesuitas en China, tradujo al latín algunos extractos del gran aprendizaje, uno de los clásicos centrales del confucianismo. Curiosamente, según la traducción de Herguieri, la interpretación de Minde se correlaciona con el concepto de Lumen Naturi, que contrasta con la luz de la revelación religiosa en un contexto renacentista. Esta distinción entre la luz de la naturaleza y la de la religión hecha por Herguieri ha sido deliberadamente mal interpretada. Fue una estrategia pragmática para la obra misionera de los jesuitas en China, ya que sostenían que los neoconfusianos chinos posteriores fueron engañados por el disimulo de los fenómenos naturales, más que por la luz de lo divino. Sin embargo, cuando su mensaje sobre China se difundió en Europa, equivalía a sugerir que una nación atea puede cultivar virtudes sin creencias ni revelaciones religiosas, y que una comunidad pagana puede florecer de una manera incluso comparable a la de los europeos. El mensaje fue expresado por Pierre Bail, un seguidor de la tradición herética, similar a Giordano Bruno. Para demostrar su teoría atea, Bail citó como ejemplo la China contemporánea. De manera similar a la transformación ideológica de la doctrina confuciana elaborada por el jesuita Herguieri, como mentor de Lorenzo de, Medici, la prisca teología de Ficino tiene la misma responsabilidad de convertir la filosofía platónica en una norma ética y legítima cristiana. Ficino es consciente de escribir para audiencias aristocráticas e infunde una atmósfera y actitudes cortesanas en sus diálogos. Bruno y Wang, sin embargo, se ven a sí mismos como maestros de las masas en la vida ordinaria. Quieren iluminar a los hombres seculares, que escuchen frente a la ignorancia institucionalizada y la mediocridad de las escuelas o iglesias. Aunque los hombres herejes nunca pudieron captar la verdad última, todavía pueden acercarse a ella mediante la participación o la práctica incesantes en el progreso de la evolución a través de la vivacidad y las vicisitudes. 5. Conclusiones en conclusión, un estudio matizado revela que el significado transformador de la nociología de Wang Jiangmin para la ilustración humanista china es similar al de Giordano Bruno para la renovación moderna temprana europea. Se ha demostrado que el estudio de las mentalidades herejes puede ser crucial para comprender las similitudes mentales entre varios estudios comparativos sobre la modernización chino-occidental. En Lectures on the History of Philosophy, Hegel considera que la filosofía de Giordano Bruno es un audaz rechazo de todas las creencias católicas que se basan en la mera autoridad. Al cuestionar la verdad y el valor de la totalidad del cristianismo, en su De la Causa, Principio et uno, Bruno afirma que el individuo es capaz de intuir el principio universal en un universo infinito. Al igual que las doctrinas heréticas de Bruno contra la Iglesia católica, Wang también se atrevió a criticar a las autoridades externas de su tiempo introduciendo un nuevo significado al valor de un individuo concreto. Según el criterio ortodoxo de su once de que, la naturaleza es principio, uno puede acercarse al principio celestial aprendiendo los clásicos e investigando las cosas empíricas de la naturaleza. Comparada con la nociología de Su, esta era simplemente trascendental y abstractiva, y la redefinición de la naturaleza humana por parte de Wang era marcadamente rebelde. Para Wang, el principio celestial puede generarse e intuirse mediante conocimientos y sentimientos individuales concretos. En consecuencia, la ontología de Wang se basó en su filosofía inmanente de la humanidad de un solo cuerpo, que se expresó célebremente en preguntas sobre el gran aprendizaje, las grandes personas consideran el cielo, la tierra y las innumerables cosas como sus propios cuerpos. De manera similar, el universo infinito de Bruno era también uno nuevo y orgánico, en el que el alma individual busca la unidad con el anima mundi. El alma del mundo es, todo en todos y en cada parte, es decir, presente total e indivisiblemente en todas y cada una de las cosas en la medida en que es capaz de recibirla. Aunque Bruno cree en un alma mundial de origen neoplatónico, niega cualquier tipo de inspiración mística y gracia divina. Según su posición anticatólica, un principio racional del universo siempre funciona dentro de las infinitas vicisitudes del mundo natural. Según Wang Yangmin y Giordano Bruno, la voluntad y el intelecto son dos facetas operativamente relacionadas de la mente independiente que responden al principio holístico del universo. Si bien, en ocasiones la correlación entre intelecto y voluntad presenta un estado asimétrico en el proceso gnoseológico, las dos facultades inmanentes de la mente nunca se consideran paralelas, ni existe un abordaje dispar del bien y principio trascendente en los niveles ontológicos de Wang y Bruno. Así, una «mente hereje» se refiere a las formas gnoseológicas y ontológicas de diversas facetas espirituales y prácticas que constituyen la «estructura mental y emocional» que se encarnan en el sentido común y el comportamiento social. Sin embargo, en particular, el principio del universo y el bien supremo no pueden entenderse exhaustivamente, sino sólo en la medida de la mente dinámica del individuo, según ambos puntos de vista. Sólo la naturaleza humana genuina puede tener acceso al cielo o al macrocosmos, por lo que, agotar el corazón, conocer la naturaleza genuina y unirse al cielo, no es una guía para personas mediocres ni en la investigación racional ni en la práctica emocional. En consecuencia, la importancia de su nociología renovada no debe menospreciarse como una herejía agitada contra la autoridad. Ambos propusieron nociologías generativas que difieren del patrón autoritativo tradicional, por lo tanto, aunque el intelecto humano tiene una naturaleza y una capacidad finitas, no hay límite para nuestra felicidad durante el proceso de búsqueda del bien y los principios. Wang afirma en Instrucciones para la vida práctica, el conocimiento puro no es otra cosa que la conciencia clara que revela espontáneamente el principio celestial. En comparación con los filósofos confucianos anteriores, la búsqueda del principio celestial por parte de Wang se basó en la conciencia mental del corazón original en una conducta concreta, no en el amor humano abstracto. En otras palabras, el intelecto y el sentimiento humano son la percepción generativa del principio celestial. Wang explica esta nociología generativa de la siguiente manera, el conocimiento es la sustancia original del corazón-mente. Cuando ve a los padres, sabe espontáneamente que hay que ser filial. Cuando ve al hermano mayor, espontáneamente sabe que uno debe ser ti. Y cuando ve a un niño caer en un pozo, espontáneamente sabe que hay que compadecerse. Esto es conocimiento puro y no es necesario buscarlo afuera. Si lo que emana del conocimiento puro no es obstruido por ideas egoístas, el resultado será como el dicho, si un hombre desarrolla plenamente su sentimiento de conmiseración, su humanidad será más de lo que jamás podrá poner en práctica. Según la renovada nociología de Wang Jiangmin, conocer y sentir no son sólo experiencias individuales y cotidianas, sino también fenómenos morales y sociales, ya que incluso las mentes menores contienen símbolos, motivaciones, creencias y valores que son compartidos por el inconsciente colectivo. De una tradición específica. Por lo tanto, podemos postular que la mente corazón humana o Liang Qi posee una potencia finitamente infinita. Esta es la razón por la que deben tenerse en cuenta las condolencias personales del espíritu, no son conocimiento puro en el sentido más estricto, sino reflejos de larga duración o complejos gnoseológicos. Fondos esta investigación fue financiada por Centro de Innovación Colaborativa de Teoría Socialista con investigación de características chinas de las universidades de Beijing, Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China. Número de subvención.